La ropa, el pasador de misita La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida Y según la moraleja El que no hace palmas se deja, se deja La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida La reza de los tíos para toda la vida Las pibas moviendo pulitos, bailando estuve como meneadito Más abajo, más abajo, yo quiero ver como menea mi chetajo Y que la balanza me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la onda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levanten las manos las pibas que están de la cabeza Y bailan de tangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo, yo quiero ver como menea mi chetajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver como menea mi chetajo Y ahora, levantando las manos Alza la mano si quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres fumar ya Alza la mano Alza la mano ¡Hombros, pibes! 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 Alza la mano si quieres fumachear, alza la mano y se la chica Dama Grati va a tocar, la chica es a menear, moviendo el culito, el culito Dama Grati va a tocar, la chica es a menear, moviendo el culito, el culito Alza la mano si quieres fumachear, alza la mano si quieres fumachear Alza la mano si quieres fumachear, alza la cola si quieres fumachear, alza la color Con esa caminata no precisas bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe, no muevas esa cuna que despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe, no muevas esa cuna que despertas el nene Sé que van a acabar los argentines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los haters Quiero que quedan los haters ¿Qué vamos a hacer? A heder ¿Qué vamos a hacer? A heder El pasador Cumbia febosa Y a mover el esqueleto La super banda del pepo Hoy acá en el baile Todos los brilleros Vamos a quedar Super gedientos No nos importa nada Que arrancamos caravana Y encima pintó La carcajada Hoy no hay falso asado Está la parrilla llena Dale arranca uno de ese y pinta fiesta Como a todos lados Vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar Cumbia febosa Cumbia febosa Cumbia febosa Vamos a quedar Vamos a quedar Super gedientos No nos importa nada Y arrancamos caravana Y encima pintó La carcajada Cumbia febosa Hoy no hay falso asado Está la parrilla llena Dale arranca uno de ese y pinta fiesta Como a todos lados Vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar Cumbia llena Gracias. Gracias.